Hola, hoy te quiero hablar sobre VIH y también quiero hablar de SIDA. ¿Son lo mismo? Te lo contamos en este video, pero antes no te olvides de suscribirte. Empecemos por esto. ¿Qué significa VIH? Es la sigla de Virus de la Inmunodeficiencia Humana o HIV por sus siglas en inglés. Es decir, que es un virus que una vez que ingresa al organismo produce un deterioro del sistema inmunitario o sistema de defensas. Con este deterioro pueden aparecer muchas enfermedades en una fase que se conoce como SIDA. Es muy importante saber que las personas que acceden al tratamiento y lo toman adecuadamente no alcanzan esta fase de la enfermedad. Lo bueno es que hoy existen muchas opciones de tratamiento que permiten que el VIH se pueda convertir en una infección crónica como otras. Pero para eso es importante detectarlo a tiempo y recibir tratamiento lo antes posible para que el sistema inmunológico se mantenga fuerte. Entonces, quedó claro que no es lo mismo tener VIH que estar en etapa 7. Y hablando de diferencias, vos podés hacer la tuya cambiando cosas chiquitas en la forma en la que hablas. Por ejemplo, no digas idoso, no digas portador, decí persona que vive con VIH, persona con VIH, porque son términos que deshumanizan y las personas que vivimos con VIH somos mucho más que un diagnóstico. Tenemos proyectos, tenemos sueños, tenemos un montón de cosas que van mucho más allá del VIH. ¿Tenés más dudas sobre VIH? Dejanos tus preguntas en los comentarios y no olvides suscribirte. Nos vemos en un próximo video.